Rango, Rango, Rango Aquí estoy vivo pa' contar La vida milica del bar Que fuera mentira no es ensayo O sea el chile siendo traficado Desde muy pequeño supe mi ambición Casi con los años mis abuelos brindaron calor Mis maestras me decían que no llegaría Ahora quisiera toparlas pa' darles una perecía Los seis años pa' que quiero conocer a mi papá Y he chingado, yo era un niño, me marcó esa libertad Hasta parece que le vine a platicar Mete positivamente para todo, pues todo es mental Soy emprendedor, pero es ilegal Ya le entré machín y me respetan Perdí amigos por dinero, pero no perdí dinero Perdí a esas amistades que pensaba que se aprecian Te has sorrigado pa' volar Vergaso con los que dieron color pa' trabajar Van ahí, en el camino me llegan a topar Ya no invierten amistades porque suelen traicionar El dinero no les pudo, no vayan por ahí Mi familia y a los viejos los estimo más Mis chavalas ellas son mi gas Hasta la fecha ningún tiro se me cae Mi palabra me representa Mi familia y a los viejos los estimo más Y a los viejos los estimo más